que vamos a aprovechar con el amigo como para comenzar a transitar indudablemente estos vaivenes de la Argentina de hoy. El gusto de saludarte, Jorge, ¿cómo estás? Buen día, Walter, un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, quiero arrancar con la nota que leía ayer precisamente en Diario Full y que se titula, se cocina un plan antidisturbios con fuertes pertrechos y 15 millones de balas de goma. Sí. Bueno, esa nota realmente está batiendo récord de lectura. Está pisando los 900 me gusta en Facebook. Mirá vos. Realmente yo estoy sorprendido porque es una medición muy alta, ¿no? Evidentemente el artículo ha impactado fuertemente, ¿no? Es más, te la replicaron varios exministros. No sé si te diste cuenta, pero de los que tengo yo hay dos ministros que te la replicaron. Ah, ¿sí? Sí, señor. Bueno, este... Contame un poquito. Es interesante. Y sí, sí, seguramente, porque aparte tocas un tema muy sensible, ¿no? Sí. Que es lo que se viene, ni más ni menos, manifestaciones contra represión. Sí. Esto tiene que ver con que, bueno, la mano viene pesada, como dice la calle, ¿no? Por los movimientos sociales, sindicalismo, la izquierda. Este, no te olvides que hoy arrancó la marcha federal. Sí, sí. Salió de la quiaca y que creo que el viernes va a estar ya... En capital. Acá, en capital. La semana pasada hubo fuertes luces de alerta con la protesta de los metrodelegados, que terminó también en represión. La marcha multitudinaria de los docentes. La movilización del 25 de mayo con cientos de miles de personas en las calles. Esto está marcando que hay una temperatura social en hervor y un disconformismo muy acentuado con la marcha de la economía. Bueno, la Casa Rosada, ante todos estos síntomas, han preparado un plan antidisturbios. Esto se va a acentuar también con la llegada del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué digo esto yo en el artículo? O sea, es que yo siempre asiento mi información sobre datos estadísticos, no juego a cuestiones hipotéticas. El gobierno llevó adelante cuatro licitaciones que tomaron Estado Público y que comprenden la compra de vallas de contención, dos millones de cartuchos de bala calibre milímetro, escopetas 1270, gases lacrimógenos, las 15 millones de balas de goma que hablábamos, juegos de casco, máscaras de gas, bastones, escudos, con el emblema de gendarmería. También 180 escopetas 1270 de tipo Itaca, 4.900 precintos plásticos, que son los que se utilizan de esposas descartables, y 9.100 chalecos multiamenazas, ¿no? Parece como para la guerra, ¿no? ¡Qué bárbaro! Esto salió en el boletín oficial. Sí, claro. Claro, porque es un dato estadístico, porque las licitaciones se hacen públicas. Claro, claro, claro. Lo que Macri más le teme es que se desmadre la protesta social en las calles, y que, bueno, este crecimiento del malestar ponga en juego la gobernabilidad y debilite aún más la figura del presidente, ¿no? En la Casa Rosada, cuando vos preguntás, desdramatizan la compra de armamento y te dicen que esto responde al G20, el evento internacional donde van a venir varios presidentes de diferentes países, que va a durar dos días, y que donde el gobierno va a gastar, en este momento donde se necesita austeridad, va a gastar 53 millones de pesos, en catering hasta el traslado de los presidentes, ¿no? ¡Qué bárbaro! Y la CGT, que está ahí expectante, porque las bases ya están presionando y quieren un paro general, parece que no va a haber alternativa, otra alternativa no le va a quedar a la CGT de decretar un paro general. Hoy la situación es muy delicada, yo estaba hablando la semana pasada con un funcionario de la Municipalidad de Florencio Varela, me decía que están en un 30% de recaudación de impuestos, lo que es bajísimo, ahora le sacan a los municipios el porcentaje que cobraban por la luz, Sí, sí, mucha plata. Es muchísima plata, son como alrededor de 50 millones de pesos, en el caso de Varela, ¿no? Sí, sí. Me decían que los comedores están abarrotados, cada vez hay más chicos, los merenderos también están desbordados, no hay changas, de vuelta porque se paralizó la obra pública, y bueno, la plata no alcanza, y esto se nota en los barrios más humildes del conurbano, ¿no? Sí, aparte el cronista, por ejemplo, titula que proyectan la caída del 2% del consumo, ¿no? Claro. Bueno, esto es, digamos, estamos en un escenario de esta inflación, es decir, inflación con recesión, la combinación de una fórmula realmente letal, que paraliza, que inmoviliza, porque vos decís, bueno, ahora viene el Mundial y sería lindo cambiar el televisor, y la gente dice, no, déjalo, que dure, porque, viste, no sabemos qué va a pasar. Sí, sí, sí. Y se inmoviliza el consumo y se inmoviliza la producción, y como yo digo siempre, ahora Macri va a tener que caminar por una estepa, ¿no? Porque entramos en la era del hielo, ¿no? Sí, sí. Yo estoy preparando un artículo, te doy un anticipo, que va a salir esta semana en Diario Full, donde digo que el presidente está proyectando el despido entre 20 y 30.000 estatales. ¿20 y 30.000 estatales? Sí, de manera casi inmediata. ¡Epa! Esto no tiene nada que ver con... No, no, esto es un anticipo, sí. ¡Apa! O sea, que es al margen de los retiros voluntarios. María Eugenia Vidal lo hace más, como te diría, más distinguido, y hace un plan de retiro voluntario, ¿no? Claro. Suena como menos drástico, pero en el gobierno van a... van a, este... Tienen que depurar entre 20 y 30.000 personas. ¡Uf! Imagínate dónde van a parar esta gente, ¿no? Este... Allí te podés explicar por qué la economía no anda bien. Porque opinan todos. Sí, sí. Y no resuelven nada, ¿no? Este... Esto es una realidad, que tarde o temprano... Yo digo, después del Mundial, la información que yo tengo es que va a haber cambios en el gabinete y es probable que este superministro, entre comillas, Sí. Como es Nicolás Dujovne, Sí. Este... Sea eyectado del gobierno nacional y realmente venga una persona... Algunos hablan de que Rogelio Frigerio puede ser el hombre que lo reemplace, que sabe de economía y además, este... Tiene muy buena cintura para el diálogo, ¿no? Claro, claro. Este... Lo que viene es... Es, este... Es muy difícil, ¿no? Porque el Fondo Monetario Internacional ahora tiene otra operatoria, este... Porque le ha ido mal siempre en los diferentes países y todo el mundo le echa la culpa, cosa que por supuesto la tiene, porque es un organismo de alto rigor. Pero ahora lo que le van a decir al presidente, mirá, acá tenés cuatro deberes, tenés que hacerlo, pero hacés este cargo. Claro. No nos hiciste la culpa a nosotros, porque los que vinieron a pedir plata fueron ustedes. Seguro, seguro. Y va a ser así la historia, ¿no? De hablar, este... Ahora por el otro lado, ¿no? Y tejiendo la cuestión política, chumeaba los diarios, ¿no? Y uno de los títulos principales de la Nación es el tema tarifa, ¿no? El PJ ya tiene los votos en el Senado y esto, indudablemente, también va a ser un desgaste político y una situación muy complicada para Macri. Bueno, pero eso el presidente lo va a vetar, no me cabe la menor duda. No, no, esto está claro, pero digo... Pero una cosa es que quede en la nebulosa y finalmente no se concrete, otra cosa es que se apruebe y que lo tenga que vetar obligatoriamente. Lo que se apruebe, seguro que se va a aprobar porque ya tiene el consenso de la mayoría, pero Macri lo va a vetar y va a pagar un costo político. Claro, claro, claro. Porque la gente, viste, es otro acto antipático, ¿no? Qué increíble, y vos sabés que mirabas el otro día los diarios, ¿no? Del día sábado, después de la marcha, uno puede estar de acuerdo o no con la marcha del día viernes, pero fue multitudinaria. No había una sola foto en ninguna portada, digo. De los diarios... De todos los diarios, la verdad que vi los diarios de acá, vi los diarios de allá, de todo... Nada, nada, salvo determinados diarios, casi como que veía el contraste, ¿no? Macri saludando a nadie, y del otro lado una impresionante manifestación de gente contra el FMI. Digo, que dos argentinas tan cercanas, ¿no? Sí, cientos de miles de personas, creo que casi un millón de personas. Es impresionante. Yo por lo menos fue lo que vi, y la 9 de julio cubierta de gente. Sí, sí, sí. Fue una cosa impresionante. Eso te marca que la calle le está marcando la cancha al gobierno, ¿no? Por eso el gobierno tiene miedo de que la situación se pueda desmadrar, ¿no? Esto es como, como, viste, cuando vos te compras una camisa chica y te la pones con calzador, bueno, donde engordaste 100 gramos, los botones se explotan. Totalmente, ¿no? Y esto es una caldera a presión, ¿no? Se observa en la cal. Este, la interna de Cambiemos, ¿no? Quieren puestos más importantes, y esto también internamente para el gobierno va a ser un problema. No, seguro. Pero, bueno, los radicales lo que están haciendo también es, le están diciendo a Macri, bueno, invítame a participar un poco del gobierno y le damos un perfil un poco más social a la gestión, porque, viste, es muy antipático y si esto, digamos, en una elección el año que viene termina con una derrota del gobierno, también se van a llevar puestos los radicales, que son los socios los que han puesto toda la estructura electoral y un partido centenario que dé un prestigio, ¿no es cierto? El gobierno no está diciendo la verdad y hay algunos diarios que también la están ignorando porque, como vos sabés y decías, no veía fotos en las tapas. Sí, sí. Claro, porque la pauta publicitaria está comprando el silencio, pero, tarde o temprano, los diarios, si no quieren dejar de seguir vendiendo, van a tener que contar la teoría. Esto me hace acordar en la época de De la Rúa cuando Clarín titulaba se vendieron más autos en la Argentina y la gente se cagaba de hambre en el conurbano, ¿no? Claro, claro, claro. Realmente, perdónen la expresión, pero es la verdad. No, pero es la verdad. Y yo decía en el diario popular, no, nosotros tenemos que ser duros y poner la verdad, poner la realidad, y bueno, todos sabemos cómo terminó eso, ¿no? Sí, 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 sin duda alguna. Yo no digo que sea la misma situación, pero... Pero es ciertamente parecida, por lo menos por lo que uno va observando, ¿no? Salvo que cambien un poquito la postura, porque en realidad la caída de los diarios no solamente es una cuestión tecnológica, también es una cuestión de credibilidad, ¿no? La gente como que ya rehúsa leer porque no les cree, ¿no? Claro, y si vos observás a los analistas políticos de los diferentes programas de televisión, te vas a dar cuenta como hay algunos que están cambiando el discurso. Y sí, 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 sí. Se están cubriendo porque saben que si no le van a cascotear la casa, ¿no? Ni hablar. El viernes vamos a volver a tomar contacto, Jorge. Entonces, para anticipo, reiterame lo que me contabas hace un ratito. No, de lo que voy a publicar en Diario Full, mi próximo comentario va a tener que ver con la depuración en el Estado, este plan para bajar el gasto, que tiene que implementar forzosamente el presidente porque, digamos, es como en una casa, ¿no? Si vos gastás más de lo que entra, llega un momento que te fundís. Totalmente de acuerdo. Así que viene una depuración muy grande en el Estado y, bueno, en un escenario de esta inflación, de parálisis productiva, bueno, donde todo se va a enfriar, esperemos que el dólar se mantenga. Se mantenga. Este, en realidad, yo creo que se va a contener porque lo único que puede ser que los grandes grupos financieros le hagan otra corrida para marcarle la cancha, pero si el gobierno va a hacer los deberes que está pidiendo el fondo, y difícilmente esto ocurra y tampoco en la calle no creo que haya pesos como para ir a comprar dólares. Totalmente. Porque se está secando la plata, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Estimado amigo, el viernes nos volvemos a encontrar. Con todo gusto. Fuerte abrazo, ¿eh? Fuerte abrazo para todos. Linda semana. Buenas semanas. Igualmente. Jorge Yuri y...